My God My God Yo En mis aposentos creando monstruos Casualidad que todos tengan mi rostro Desde hace cinco lustros quiero ser otro Seguir vivo siendo yo mismo mi único logro En mi pantano como aquel ogro En mi papel debo verla como viene, como del potro On my highway to hell hago música pa' aquel Que lo pueda procesar como del yo Todo torcido como la boca de Conway Quita esa mierda de Coldplay Aquí suena Pete el Conde We don't play, you don't say Real se cruje como Cornflakes No digo nada en mis rimas hasta que quiero decir algo Visto el chándal por ahora sin embargo No se sabe si mañana lo que lleve este hecho por encargo Futuro patrón de barco Es la misión yo ponerse a salvo Es Andy Kingrod disparando como Leavoy Malvo Apenas salgo Estoy meditando si poneros en vuestro sitio o seguir pasando Yo Pon mi nombre a dos estadios como Diego Armando JCA Pass It Lightweight, Lebro machacando En esta vaina tu papá loco está sonando Andy Kingrod, JCA loco está pasando Pon mi nombre a dos estadios como Diego Armando JCA Pass It Lightweight, Lebro machacando En esta vaina tu papá loco está sonando Andy Kingrod, JCA loco está pasando Tres treinta y tres records, JCA, Andy Kingrod, Saranjue, you know, you know Chau, chau, chau